¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Darksiders 2 Y el día de hoy continuamos en donde lo dejamos en el capítulo anterior En donde conseguimos esta bonita guadaña al puro estilo de la muerte Y también nos quedamos en que le estábamos haciendo un favor a un gigante Presiento que hay algo aquí, ¿no? No hay nada, le hicimos un favor a un gigante, o más bien le estamos Haciendo un favor a un gigante que tiene una maldición Y por eso no nos puede dejar pasar Así que tengo que venir a estos puntos Para poder romper la maldición de ese gigante Y tengo que batirme en duelo Contra un montón de personajes poderosos ¿Aquí quién va a salir? Ojo que aquí no hay gente tirada en los alrededores Significa que esto va a ser más complicado Va a ser más complicada que la oleada pasada ¿Cuántos enemigos hay que derrotar? ¡Échenmelos! Eh, venenoso ¿Venenoso? Mata 50 enemigos antes de que la infección de guerra Agote su salud Ganarás alma según la cantidad de salud restante ¡Ok! Pues tengo la guadaña, ¿eh? La guadaña me podría ser bastante útil para cumplir fácil Y rápido con este reto Observen, observen, observen esto Observen esto Igual no les hace mucho daño, ¿eh? La guadaña a lo mejor no les hace mucho daño Pero Eh, sí que puedo atacar a muchos al mismo tiempo, ¿eh? ¡Vean esto! Vean la cantidad de daño Que les hago a todos Bueno, tengo un mayor Eh, punto de daño Igual La espada sigue matando más Pero Me sirve para quitarme los de encima Como ahora, miren ¡Vamos! Limpio un poquito la zona Limpio un poquito la zona A este me lo reviento Así Bien Bien hecho, muchachote Bien hecho, muchachote Muerte Y mueres ¡Mueres! ¡Pero cómo los manda a volar! ¡Oh! ¡Pero qué bonita está mi guadaña! Así sí da gusto pelear, caray Cuando tienes un arma fuerte en tus manos Sí da gusto partirle la cara a estos demonios ¡No valen caca! ¡No vales caca, demoniacito! ¡Demoniacito! ¿Mueres? Gracias A ti te pesco, ¿eh? Te pesco A este también lo voy a pescar Ya Llevamos 30 Me estoy muriendo Me está haciendo muchísimo daño El veneno Así que Hay que tener cuidado ¡Ahí estás! Bien Uno menos Otro menos Llevamos 33 Ya llevo más de la mitad Pero Mi salud no va a aguantar mucho más ¡Ah! Estos son fáciles de derrotar Esto sí me lo reviento Más fácil Lo único malo es que aquí el problema es que No es que me maten ellos El problema Es que Me mata el veneno Así que ¡Oh! Que la fregada ¡Ya! ¿Se van a calmar o qué? Otro partido Bien Otro partido No No Todavía no Todavía no Ahí está Ahora sí Partido ¡Muere! ¡Ah! Bien Que buen Que buen rango tiene La guadaña, ¿eh? Que bueno que la compré No me arrepiento de haberla comprado Creo que fue lo mejor que pude haber comprado ahorita Por lo pronto Porque me está sirviendo mucho para estas Misiones de De oleada, ¿eh? ¡Ve! Ya me bajaron una Una Barra completa de salud Una barra completa Ya me quitaron Así que Habrá que recuperarla Ahora sí voy a ir hacia los cofres Para recuperar lo que me han quitado Hasta ahorita ¡Eso! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Eso! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ecole! ¡Ecole! Se me está olvidando bloquear, ¿eh? Se me está olvidando que muerte Que guerra puede bloquear Así que Tengo que utilizar más ¡Esa! ¡Uy! ¡Uy! ¡Este es el complicado! ¡Este es el complicado! Así que Vamos para No, no, no Esta no es de salud Esta ¡Ay, carajo! Bien, bien Lo alcancé a esquivar por nada ¡Uy! 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 Me voy a deshacer de este mono Antes de que el grandote Ya, estoy en el punto crítico Abre el cofre ¿Listo? ¿Se acabó? ¡Ahí está! ¡Salud a tope! ¡Salud a tope! ¡Salud a tope! ¡Salud a tope! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bien! ¡Uno menos! ¡Uf! Voy a utilizar el combo de las dos armas ¡Uno, dos! ¡Tres! ¡Bien! ¡Uno, dos! ¡Tres! ¡Eso! ¡Perfecto! Lo agarré justo en el momento ¡Uy! 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 ¡Uno menos! ¡Bien! ¡Uno, dos! ¡Corre! ¡Ja, ja! ¡Uno, dos! Lo agarramos Y ya solo queda el grandote No, no es cierto No es cierto No es cierto Pensé que solo quedaba el grandote Pero no estoy mintiendo Mato a este Mato a este y ya es todo Se acaba la oleada 50 de 50 Esto quedó completado Agarrar este cofre Agarrar este cofre Casi Casi conseguimos mil almas otra vez Casi completamos otra vez las mil almas Eso me viene de maravilla Claro ¡No! ¡No! Para ti es divertido Porque tú no estuviste arriesgando tu pellejo Pero yo sí Almas De ira De salud También me las voy a llevar ¿Por qué no? Aprovechando que ya estamos aquí Vamos a llevárnoslas Y ya que tenga la vida completa Pues Se acabará esto Un trompetazo ¡Ah! Ya Destruido el ojo No necesito salud en este punto Así que Creo que ya me puedo ir de aquí Sin Sin ningún problema Y vamos al siguiente portal ¡Vamos! ¡Vamos allá! Perfecto Ya estamos teletransportados Cada vez se va a poner más canijo eso Estoy seguro de que esto Cada vez se va a complicar Son retos diferentes Pero si se dan cuenta Están saliendo enemigos cada vez más poderosos ¿De qué se va a tratar este reto? ¡Quiero saberlo! ¡Quiero saberlo! ¿De qué se va a tratar ahora? El sangriento final El sangriento final Ok Mata a 30 enemigos Usando solo ataques de muerte instantánea Antes de que se agote el tiempo Ganarás almas según el tiempo restante en el reloj Ok Puedes matar al instante a los enemigos pequeños y débiles cuando quieras Deberás aturdir antes a las criaturas Ok Prácticamente lo que me está diciendo Es que los tengo que matar presionando B Si los mato presionando B Entonces Pues Será fácil todo B Así Uno menos Va uno Va dos Los pesco de la cabeza Bueno Esto Creo que no va a ser demasiado complicado Creo que esto podría ser más fácil Que el reto anterior Del veneno Aparte estos me dan salud Que es la ventaja Mientras me den salud Si me hacen poquito daño pues No será muy complicado para mi Otro menos Bien Queda un murciélago más No De hecho son dos Murciélagos los que quedan Dos murciélagos los que quedan Dos murciélagos los que quedan Yo voy a deshacerme primero de todos ellos Porque son los que ahorita Al comienzo Podrían darme un poquito más de batalla ¡Aso! ¡Qué bonita mi guadaña! ¡Pero qué bonita mi guadaña! ¡Cómo me gusta! ¡Ándele! ¡Eso! ¿Otro más? Muerte instantánea Perfecto ¡Va! ¡Alrededor! 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 No hace mucho daño ahorita la guadaña Voy a tratar de utilizarla Más para que Para que suba de nivel Y al momento de que suba de nivel Vamos a poder hacer un montón de daño Más de lo que estoy haciendo ahorita Otra muerte instantánea Bien 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 Salieron más murciélagos Bien No hay problema Me dan salud Es la parte buena de la historia Que Como me dan salud No importa que me estén pegando Eso significa que por salud No me voy a preocupar ¡Uy! Por poquito y lo mato Y no hago la muerte instantánea ¡Oh! Desgraciado Bueno Vamos a deshacernos de todos estos Vamos a saltar Y a pescar al murciélago Bien Muerto Muerto Nos alejamos A todos esos Hay que alejarlos de aquí Eso Otra muerte instantánea Bien Ya llevamos 15 Vamos a la mitad Vamos Justo a la mitad Bien 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 Eso Pero bien Es que la guadaña Le hace daño A todos Es lo bonito de utilizarla Porque ven Das 3 espadazos Y muerto Y este Muerte instantánea Uno se me fue A uno La regué Porque no le alcancé A hacer la muerte instantánea Ni modo 17 Perfecto Voy a utilizar más la espada Para A ver si los puedo matar Más rápido No De hecho Fíjense que Creo que les bajo lo mismo Creo Ya viéndolo bien Que les bajo Híjole Llegó uno de los grandotes Llegó uno de los grandotes Vamos a matar a los murciélagos Porque son los que ahorita Me están Me están fastidiando Bien Bien Ahora caemos aquí Adiós Uno a volar Otro más Llevamos 21 Llevamos 21 No me voy a enfocar En el grandote Porque casi estoy seguro De que al grandote Voy a perder mucho tiempo Si trato de derrotarlo a él Entonces Me voy a enfocar en estos Uno, dos, tres Y Guadañazo Bien Lo pesco Antes de que me pegue el otro Perfecto Ya me lo sé Ya me lo sé Tres y No ha muerto Ay carajo Casi muero Casi muero Casi muero No, 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 no Espérame Espérame No hay salud No hay salud Por ningún lado No me digas que voy a morir aquí No Grandote Vente de aquí 24 24 24 24 Yo 24 Me acaban de dar salud Bien Bien, bien Me acaban de dar salud Péscalo Péscalo Bien En el momento exacto Lo pesqué En el momento exacto Bien Otro más Otro más Necesito mucha salud Ay no Acabo De morir En garras De ese maldito demonio Van 25 Van 25 Estoy cerca Me va a volver a matar Ese maldito demonio No, 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 no No se lo voy a permitir No se lo voy a permitir Vamos a deshacernos Del de arriba Para que sean 27 Quedo que queda uno En la parte de abajo Ya son 28 Tengo que salir de este agujero Si no me van a reventar Ay carajo Ya sabía Que si me quedaba ahí Era un error grave Vamos a matar a este Rápido, rápido, rápido Rápido Y vete Rápido y vete Este Bien Me están ayudando Esos demonios 29 Y falta uno Ya Ay no puede ser Casi me mata De un golpe Ya son los 30 Esto está completado Por fin Ecole Se acabó Demoniecito No se te hizo No se te hizo Maldito demonio Esta vez no lo logró Me merezco Un vaso con agua Siempre supe Que lo tenías Gracias Gracias Yo también siempre supe Que lo tenía ¿Lo puedo matar a él? No No puedo matarlo Puedo tratar de golpearlo En algún punto A ver si Si me sirve de algo Agarramos esta vida Agarramos esta ira También Estas oleadas De enemigos Están Muy buenas Esta ha sido Esta ha sido La más complicada De todas Hasta ahorita Y es obvio Porque es la única En la que me han matado Eso significa Que es la más difícil Vamos a la de allá Que es la última Para terminar Con la maldición De Del guardiano No se como se llama Creo que se llaman guardianes Bueno Del gigante ese Vámonos Se le transporta Me cosa Al siguiente reto Ya estoy preparado Ya estoy preparado Espero que ese Que acabamos de hacer Haya sido El más complicado De todos los retos Y que este Si no es el más fácil Pues por lo menos No sea tan complicado Como Como el anterior ¿Esto para qué? Pues para terminarlo fácil Y para terminarlo rápido Para terminarlo rápido Y poder pasar Por aquella puerta Pelea aérea Mantén pulsado LT Para centrarte En los enemigos Mantén pulsado X Para que guerra Lance a los enemigos Al aire Pulsa X Repetidamente Para golpear A los enemigos En el aire Derrota a 5 enemigos Mediante combos aéreos Antes de que se agote El tiempo Ganarás alma Según el tiempo Restante del reloj 5 enemigos Nada más Oye Pues eso no está Tan complicado Bueno Quien sabe Uno nunca sabe A ver Vamos a darle así Bien Va uno No Eso está facilísimo Simplemente hay que Darles aquí Y luego En el aire Bien Ya van 2 Ya van 2 Otro Ya van 3 No pues esto está Demasiado fácil Y aparte me están dando Mucho Mucho más tiempo Del que en realidad Necesito No sé por qué Pero Bueno Esta si fue una misión fácil Yo lo pedí Yo lo pedí Y el juego me escuchó Pedí una misión fácil Y me la dio Lo logré Lo logré Rapidísimo Tenemos 1465 Almas Que bien Me podrían servir Para comprarme Un arma nueva Igual y ahorita Pasamos con Bulgrim A ver que es lo que me da Contraataque de bloqueo Los enemigos de guerra Se han despertado Y le permiten Contraatacar Ante amenazas físicas Y de proyectiles Pulsa RB Justo antes de un impacto Para contraatacar O sea Me cubro en el momento Justo Es a lo que servía Y si te pego a ti No, no le puedo pegar Esa cosa Ya, rompete Bien Hemos terminado Con la maldición Del Del gigante Voy a llevarme esto No me sirve de nada Pero Bueno Me lo llevo Al cabo ya nunca En la vida más Voy a volver a pasar Por aquí Así que De una vez me lo voy a llevar Vamos a pasar a la tienda De Bulgrim A ver si hay algo Que me interese Parece que esto es lo único Que me ha interesado Ahorita por lo pronto Maestro de las armas Es una bonificación Que aumenta el daño Infligido por los ataques Con armas Eso Supongo que incluye También a A la guadaña ¿No? Supongo que también Incluye a la guadaña Cualquier arma Que yo posea Pues va a hacer más daño Filo demoníaco Presiona ese Presiona este Y presiona este Es un nuevo combo Creo que este es como Un nuevo combo Para Para poder hacer Pero creo que voy a guardar Voy a guardar dinero Para comprar la cegadora Que se ve que es una guadaña Mucho más poderosa Que la que ya tengo Mejora de armas Las mejoras de armas Deben ser introducidas En el arma Dentro de la zona Forja De armas Del inventario de guerra O sea Parece que solamente Se la puedo poner A un arma Yo pensé que se la podía poner A las dos al mismo tiempo Que servía para todas las armas Pero no Solamente funciona para una Ahorita por lo pronto Se la voy a dejar A la guadaña Que es la que menos daño hace Se la voy a mantener equipada Para poder matar A varios enemigos a la vez ¿Alguien se ríe? ¿Quién dijo jejeje? ¿Alguien dijo jejeje? ¿Vieron los subtítulos? Bueno, ¿quién sabe? Ahorita lo que tenemos que hacer Es dirigirnos hacia el lugar En donde está el gigante Ya que he roto su maldición Pues en teoría Debería Ser libre De abrirme la puerta Para poder Pasar del otro lado ¿Qué es lo que me espera Del otro lado? No tengo Ni la más mínima idea Pero debería funcionar Tocamos la trompeta Para que se despierte otra vez Y a ver si esta vez Si me deja pasar Ya regresé grandote ¿Qué tal? ¿Listo para dejarme pasar o qué? Está listo, ¿no? Los ancestros Te alaban Ah, gracias Gracias Ese soy yo Guerra El alabado Me acaba de dejar pasar No sé a dónde Pero funciona bien Devastador Esta mejora Esta mejora Aumenta el daño de guerra En los ataques realizados Con armas del entorno Con armas del entorno O sea Cuando agarro un coche Tal vez Como cuando levanto un vehículo Y se lo aviento a alguien Y lo tengo que equipar ¿O cómo? Mira Devastador Pues se lo voy a equipar A esta Ya que la guadaña Tiene el otro Pues esta vez Le voy a equipar esta Permítanme Voy a moverle un poquito Al audio Creo que ya Creo que ya con esto queda Es que ¿Saben qué? Me doy cuenta que Los efectos de sonido De guerra Cuando da un espadazo Y todo Suenan demasiado fuerte Pero demasiado Exageradamente Entonces en la edición del video Tengo que estarle bajando El volumen En ese punto Nada más Nada más en esos puntos Por la cuestión esta De que No se alcanza a escuchar mi voz Por Por el sonido tan fuerte De los efectos Ahorita voy a estar localando A ver qué tan fuerte O qué tan despacito Se escucha Y si veo que ahora Es demasiado poco Lo que se oye Pues le voy a volver a subir Agarramos esto Que son más almas para mí Uff Si siguen saliendo cofres de estos Voy a juntar para Para la guadaña La cegadora Rápidamente ¿Qué es esto? Esto es hielo Esto es hielo Uy acaba de llegar Un vampirito Muerto el vampiro Y saltamos al siguiente Y muerto el otro vampiro Y saltamos al siguiente Y muerto el otro vampiro Ven yo voy saltando De uno por uno De uno por uno ¿Cuántos más faltan? Creo que ya son todos ¿No? Esto no lo puedo destruir No No puedo destruirlo Entonces No me queda más que Subir aquí Y planear sobre Estas cosas Eso de hielo ¿Cómo lo podré abrir? No sé cómo Igual ahorita Conseguiré algún arma Que me permita abrir Esas cosas de hielo Habrá que averiguarlo pronto Abrimos esta puerta ¿Y qué tenemos del otro lado? Nada Más vampiros Gente murciélago Algo se selló Eso significa que vienen enemigos Claro Era de esperarse Era de esperarse Que iban a llegar Más enemigos Uno muerto Ahora se escucha Mucho muy despacito Déjenme le subo un poquito más Creo que ahí Ya con eso Bien Ni demasiado Es que no lo quiero demasiado alto Pero tampoco lo quiero demasiado bajo Quiero que todo se escuche Que todo se escuche bien Sobre todo las voces Yo creo que lo más importante Que se debe escuchar Son las voces Así que Mientras las voces se escuchen bien A esas no les bajé el sonido Creo que esas se escuchan correctamente Así que Así vamos a dejarlas Vean que la guadaña Ya baja más vida que antes Ya los extermino mucho más fácil A los enemigos Gracias a A los ítems Que acabamos De equiparnos Vas para el aire Oh También les puedo dar en el aire Con la guadaña Qué bien Qué bien y qué bonito Explotas Tú explotas Y tú te mueres Bien Lo atrapamos cuando caiga Y lo rebanamos a la mitad Bien Ese era el último Ya se abre la puerta Gracias Pasamos Y continuamos avanzando Excelente Abrimos esta puerta De una patada Al puro estilo De guerra Está de moda Abrir las puertas A base de patadas La escalera rota Acabamos de llegar a un nuevo sitio Y se acaba de autoguardar La partida Significa Que estamos en un punto de control Un punto crítico De la historia Muere Me lo reventé De un cochezazo Tú dame vida Ándale Dame vida Y los murciélagos estos también Les voy a absorber la vida Vamos Vamos para tenerla a tope ¿No? Por lo menos Que sirvan de algo Ahí está Ya matando a estos dos Tengo mi vida Full Full Mi vida Ahora Hay que subir por Aquí está Bulgrim Me queda claro Que aquí está Bulgrim No, de hecho no Bueno, no sé Es que veo Esas señales En la parte de arriba Y esas señales Normalmente Significan Bulgrim Pero Uno nunca sabe Vamos a explorar La zona De todos modos Tenemos aquí Un cofre con almas Me lo llevo Claro Aquí a la izquierda O a la derecha Mira, de lado Es que Este túnel Está bastante amplio ¿Puedo Puedo Hundirme? Creo que no, eh Oh, no, sí puedo, sí puedo Sí puedo hundirme Subimos acá Oh ¿Qué es esto? Lo quiero abrir ¿Qué tiene? Fragmento De piedra de vida Recoge cuatro fragmentos Ok Una piedra de vida Necesito cuatro fragmentos Para tener una piedra de vida más ¿Ven? Por eso es importante estar explorando la zona Les digo que Ya me voy a enfocar un poquito más en eso también Porque este es el tipo de juegos en los que tener mucha vida Y tener mucha ira Sí te sirve Así que Con la pena Pero aquí sí se tiene que explorar la zona Bulgrim Ubicación de Bulgrim encontrada Bien No tengo intención de comprarle nada Así que vamos a regresar Nada más quería entrar a la cueva Para descubrir su ubicación Y que quedara marcada en el mapa Porque si no Nunca me va a quedar apareciendo Nunca me va a quedar ahí marcada en el mapa Como está ahorita Por eso fue No es porque quería comprarle algo Nada más para descubrir Esa ubicación ¿Qué? ¿Ya me traen miedo? ¿Qué huele? Ya no sale nadie Ah, ándale Justo A quien quería ver Muérete Anda Dame ira Que eso sí me hace falta bastante Nos llevamos la ira Le damos un guadañazo Uno Dos Tres Y muerto Bien Aquí tenemos un cofre Que también tiene almas Ya vamos a llegar a las mil almas Otra vez Vean Qué bonito De hecho ya las juntamos Mil ciento setenta y dos almas Creo Que podría juntar Para la guadaña La cegadora Control desconectado Me lleva Ya se me hacía Que le estaba durando mucho La batería Este control Bueno Las pilas Porque como es un control De Xbox One Eh Usa pilas Igual tendría que comprarle Una batería recargable Pero no Tengo batería Tengo pilas recargables Así que No pasa nada Prefiero mantenerlo así A ver Estamos arriba de una carretera Algo acaba de salir de allá Murciélagos asesinos Bien No pasa nada Ya esos Sé cómo matarlos fácil Mira Nada más Te cuelgas Matas a uno Luego brincas hacia el otro Como parásito Le arrancas la cabeza Brincas hacia el otro Como parásito Otra vez Y así Te agarras saltando Uno por uno Uno por uno Vas saltando Feliz y contento Y luego caes aquí Nada más que Corres el riesgo De caerte al precipicio Lo bueno es que Eso no pasó ahorita Bien Eliminados estos Ahora hay que llegar Hacia acá Seguir avanzando Seguir avanzando Tranquilos Tranquilos Paciencia Bien Vámonos directo Ya no me voy a entretener En los Muertitos esos Yo me voy a ir directo Hacia mi objetivo Que de hecho Se ve que falta Oh no 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 Justo iba a decir Se ve que falta mucho Pero no Resulta que ya estamos aquí La parte buena de la historia Es que acabo de encontrar Bueno acabo de ver un cofre Que trae otro fragmento De De vida Y me es muy útil Creo que esta va a ser una batalla De arrojarnos carros Aquí vamos a tener que aventarnos carros A ver quien es el primero en morir Y espero que sea el Espero que sea el Ahí va Coche asesino No no le di No le di Que mal Ya viene Mirenlo que ya viene Me va a lanzar otro coche Bien aviéntamelo No pasa nada No pasa nada Yo ahorita te lo regreso Ay no Salió volando demasiado lejos Pero ya viene para acá Así que Es momento de pelear Dudo mucho Que pueda bloquear Esos ataques Dudo mucho Que los pueda bloquear Bueno Si es que me atina Porque ni siquiera Me está atinando Tanto que digamos Bien Bien Eso Bien bloqueado Bien bloqueado Eso estuvo excelente Bien Bien Paciencia 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 Bien Lo puedo bloquear En el momento justo Bien Si lo sigo bloqueando Ya Acabé con él Fácil y rápido El secreto nada más Era bloquearle Sus ataques En el momento Justo Pensé que me iba a dar Mucho más batalla Ja Que bien Pensé que me iba a dar Más batalla que esa Pero Todo salió excelente Ahora el único problema Es que De aquel lado Ok ya puedo No 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 A ver espérense El tipo este ¿De dónde venía? Venía de este lado Ya ni sé Ya me perdí A ver Según yo El demonio este Venía de este lado Y si tengo razón Significaría Que aquí está El cofre Si de hecho ya veo Ya alcanzo a ver La luz de aquel lado Así que vamos por él Vamos por él Vamos por él Rápido Y agarramos este Fragmento de vida Bien Fragmento de piedra de vida Conseguido Me faltan dos más Para poder tener Una vida Una barra de vida extra Sigamos avanzando Y regresemos Vean nada más Lo que me acabo de encontrar En este edificio Un cofre De esos que tienen Cosas buenas Un arma Un arma No Una llave La llave del observador Una llave Ornamentada Con el símbolo De un ojo grabado En ella Abre una barrera cercana Ok Es una puerta Que acabo de ver Aquí en la parte de arriba De hecho Yo me bajé A ver si de pura casualidad Había un cofre Y sí Lo había Qué bueno que lo conseguí Ahora solamente Tengo que subir Para poderme gastar Esta llave Aunque Sería buena idea Claro Claro Justo les iba a decir esto Que sería buena idea Explorar esta zona A ver si había algún Cofre escondido Y lo hay Lógicamente A esto se le llama Aprovechar el espacio Porque hay tantos juegos En los que Ponen tanto espacio En el que no hay nada Que les cuesta Poner cofres escondidos O la fregada Aunque sea Para que valga la pena La exploración ¿No? Porque luego Hay juegos en los que Te pones a explorar Zonas muy amplias Con la esperanza De encontrarte algo Y resulta que no No hay absolutamente nada Bien Llegamos aquí Veo unos ángeles Que probablemente Van a llegar A pelear contra mí Es lo más seguro Sí O no O sí Por aquí Ok Guerra se acaba de esconder No es nada Habrá sido un demonio Yo sé lo que vi Tiene razón Uriel Uriel ¿Ya me encontró? ¿Ya me encontró? Está ahí Bajo el hedor De este lugar Se puede sentir No, no, no Voy a tener que pelear Contra ellos No es la ciudad blanca Ni las profundidades oscuras Es algo a medio camino Soy un jinete Un jinete Del apocalipsis Me acabo de llevar A alguien Me acabo de llevar A otro Y me acabo de robar Una especie de hipogrifo Para escapar de aquí Ja, ja Sí, es que No estoy listo todavía A las armas ¿Por qué? ¿Yo qué les hice? Bueno Aparte de robarles un hipogrifo Y haber matado a dos ángeles ¿Qué hice? No hice nada malo Bueno señores Estamos a punto de realizar Una batalla contra los ángeles Una batalla aérea Pero eso lo vamos a dejar Para el capítulo siguiente Porque por el día de hoy Aquí voy a dejar este episodio Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo por lo pronto Me despido Y nos vemos la próxima Chao Bestia angelical Pulsa RT para disparar Pulsa Y mantén pulsado RT Pulsa y mantén pulsado RT Para marcar Para marcar enemigos Y dirigir hacia ellos Tus disparos Ok Ok Qué bonito Algo así